¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Sara Zarco y soy artista muse. En este caso mi disciplina es la danza, en concreto la danza urbana. Como muchos sabéis, en la sociedad hay un montón de estigmas con el tema de la danza y los chicos. Se considera que la danza es solo una disciplina artística para chicas, para mujeres, que hay cosas que los chicos no pueden bailar, que hay cosas que los chicos no pueden hacer por algún tipo de creencia y hoy os lo vamos a desmentir. El primer ejercicio que os voy a enseñar es hacer waves. El waving es un estilo de baile que se caracteriza por hacer ondas con el cuerpo. Si os metéis a cotillar vais a ver en Youtube un montón de cracks haciendo ondas con un montón de partes del cuerpo. Pero yo os voy a enseñar dos, las más fáciles y las más comunes. La primera va a ser la wave de brazos y la segunda va a ser la wave de cuerpo entero. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues para ayudarme a hacer todos los ejercicios que os he explicado, tengo aquí a mi superalumno Dani, ¿vale? Que él es un crack, es alumno mío desde hace unos años y es un bailarín increíble. Así que él va a hacerlo conmigo y lo primero que vamos a hacer es practicar la wave de brazos. Nos vamos a poner con los bracitos estirados, ¿vale? Y rectos, muy importante, que relajemos bien los hombros. Cuando tenemos una posición estática que nos duele, tendemos a hacer estas cosas y esto es malísimo para el cuello y para el movimiento del brazo. Así que relajamos bien los hombros. ¿Qué partes del cuerpo van a entrar dentro de la wave? Está la mano y la muñeca, ¿vale? El codito y el hombro, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, delante de un espejo, nos vamos a poner a mover la manita, los deditos, la muñeca, eso es, arriba y abajo, el codo arriba y abajo, y el hombro arriba y abajo. Y con el otro brazo también. El hombro, arriba y abajo, codo, arriba y abajo, muñeca, arriba y abajo, y manita, arriba y abajo. ¿Vale? Cuando ya tengamos estos movimientos súper integrados, esto se llama disociar, ¿por qué? Porque estoy moviendo solo una parte del cuerpo, ¿vale? No puedo mover el codo y el hombro a la vez porque entonces no estaría haciendo la wave. ¿Sí? Cuando tengamos todos estos movimientos súper integrados, es decir, que ya nos hagan de una manera seguida sin tener que pensarla mucho, ¿vale? Vamos a empezar a juntarnos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a meter la manita como si estuviésemos metiendo la mano en plastilina, ¿sí? Vamos a pasar por la muñeca, subimos el codo y vamos al hombro. Cuando llegamos al hombro, lo pasamos al otro hombro. Subimos el codo, la muñeca y estiramos la manita. Lo que siempre le digo a mis alumnos y que Dani está cansado de escuchar, es que tenemos que imaginarnos como si tuviésemos una pelotita que pasa por todo el brazo, ¿vale? Y no se puede caer, es decir, si yo hago esto y no muevo el pecho, la pelotita se nos caería. Entonces es muy importante de aquí pasar la pelotita con el pecho al otro brazo. Primero podéis entrenar solo, hacer la wave con un brazo, de adentro a afuera y del otro lado, con el otro bracito igual, ¿vale? Y cuando ya tengamos estos dos movimientos súper integrados, vamos a pasar de una manita, de la manita derecha a la manita izquierda. Y hacemos 1, 2, 3 y de izquierda a derecha, 1, 2, 3. Eso es. La siguiente wave que vamos a practicar es la de cuerpo entero. Para eso nos vamos a poner de ladito, ¿vale? Y vamos a ir moviendo las diferentes partes del cuerpo que os voy a decir. Primero entra en juego la cabeza, arriba y abajo, ¿vale? Después pecho, a la aldea atrás. Y caderita a la aldea atrás, ¿vale? Lo que vamos a hacer es disociar primero cabeza para atrás. Cuando ya no podamos más, vamos a sacar el pecho y a recolocar la cabeza. ¡Pum! Y para subir la wave vamos a ir del revés, es decir, saco culo, por así decirlo, ¿sí? Saco pecho y subo cabeza. Por lo tanto, vamos a ir, cabecita, pecho, cadera, cadera, pecho, cabeza. ¿Sí? Practicar en casa. Primero solo, cabecita arriba y abajo, pecho, a la aldea atrás, cadera, a la aldea atrás. ¿Sí? Y cuando ya hayáis disociado estas tres partes del cuerpo, las unimos. Hacemos cabeza, pecho, cadera, cadera, pecho, cabeza, cabeza, pecho, cadera, cadera, pecho, cabeza. Y todo seguido sería, un, y dos, y arriba, y otra vez. Un, y dos, y arriba, y otras. Y así se podrían hacer las dos waves. ¿Qué pasa para esto? Y como también les digo a mis alumnos, no tenemos una varita mágica, no nos va a salir el primer día, porque sí. Tenemos que practicarlo mucho en casa, delante del espejo. Mucha práctica, mucho esfuerzo, y estoy segura de que lo conseguiréis. Pero paciencia, relax, y sobre todo, pasaroslo bien mientras lo hacéis. Muchísima soltura en el cuerpo, y muchísimas ganas de querer aprender. Así que nos vemos en otro vídeo, y muchas gracias.